con permiso con permiso ok ok a ver dónde jalo quién es este aquí debe vender algo señor es algo temprano para empezar a comer volver dentro de un rato todavía no están los frijolitos y las tortillas y sobre mi nieta no ha venido con las tortillas ok vamos a ver qué más hay aquí no me guardo este lugar a ver qué es esto que hay compadre compadre o qué es lo que haré no debería comprarlo mi vieja se va a encabronar pero es es una playera del real madrid sí no lo compres cabrón ya sabes con nosotros chingan las mujeres no lo compres que aquí uuuh ropa nueva buenas buenas oiga mínimo ok a ver buenas buenas señorita no empujes degenerado gamberro eres un berro déjale ay no me toques señorita no lo estoy tocando chingan compadre bienvenido sabes el tiempo que necesite todo barato 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 a precios rebajados ok a ver para mí un formal que esto es un espejo aquí que hay algo no no hay nada ropa ropa o debería cambiar mi vida esperemos que en el remake se puede hacer vamos vamos de aquí vamos para río ok este es no sé qué anda compadre compadre todos estos trastos no podemos hacer algo como ellos también sucio hasta gusanos tiene todo esto pertenece al propietario de la tienda de armas no deja de recoger cosas y guárdalas aquí aquí dijo eso todo eso pertenece al propietario de la tienda de armas no deja de recoger cosas y guárdalas aquí y te refieres a ese propietario que incluso tiene un tanque en su almacén de esos tanques rotata se mire como se mire no son muy atrás lo más que trastos hay ahí no sé hablar me voy a haber ido a la escuela lo que es aquí nos hay arriba de 5 lolita no lol está lol ultra volta traducción entramos otra otra vamos a ver a más puro curiosillo hoy no va a ser puro musculoso ahora le ese es quien es señorita señorita ay dios otra vez he subido de peso ay no puedo creerlo esas ay esas garnochas y esas pupusas están bien sabrosas no sé cómo decirle no a las pupusas compadre compadre uno más dos prueba con nosotros tres cuatro ok cinco ay compadre compadre como me suscribo de acuerdo uno dos tres las flexiones tienen que ser rítmicas hago lo que puedo hermano qué tal ahora qué tal ahora ay se me salió uno perdón ay qué ando con esto no habla compadre compadre no dicen están puro ejercitándose están bailando que chicas no hay nada no hay nada es un gimnasio in in que significa como hotel aquí acá goons no hay que el señor este eso es las armas ay señor a comprar vamos a ver que hay que para comprar para mi trillo 370 nudillo metal para para arma de asalto 17 es igual no no sirve de nada aro de titanio pero tiene tiene entrada para aro de titanio aro de mi trilio mi trilio trilio mi trilio nudillo de metales estaría bueno para para darle el regalo de navidad a la tina salir no hay nada no hay mucho como es aquí el hotel que es por qué no bueno la pregunta oiga señor donde se duerme por aquí Buf, unos malos tiempos, no sé por qué me dejó, yo la quería, oh, qué lecho, ¿y entonces? ¿De veras? Ay, qué pinche vieja loca, ay, yo por Dios, siempre lo dije, oh, ok, compadre, ¿y? Y entonces, yo le dije, de veras, ah, qué lechiga de sorprender, preste si querés, quédate con este carro, ay, güey, me estoy miando, me estoy miando, me estoy miando, ey, pueden hacer un favor, alguien lleva allí todo el día y nadie aparece, no lo aguanto más, me ando, me ando, me ando, me ando, me ando, güey, vete allá a la esquina de la casa, afuera, a ver aquí, Aquí que deben vender algo, señor, sí, si deseas encargar algo, hazlo en el mostrador, no aquí, oh, qué es el cocinero, ¿dónde está el mostrador? Ah, su madre, a ver, vamos a hacer el partido, oh, un karaoke, ah, sí, cuando la luna se pone redondota como una pelota, vámonos, no hay nada aquí, vámonos de aquí, Ajá, vamos por acá, qué es esto, wow, es como un templo, un templo sacado, ya no me acuerdo, es el único lugar, vamos a ver, Hello, no, no es un templo, es un casino, oh, el casino, compadre, buenas, buenas, ¿se puede? Esta es la mansión de Don Corneo, tiene mucha influencia aquí, en el Mercado Muro, Mira, el Don no está interesado en nombres, así que vete al chamuco, Ok, ¿puedo entrar? Tengo dinero, ah, más o menos, ah, no hay nada aquí, vámonos, Ah, por si no, no me he encontrado en ningún cofre, creo que, oh, sí, aquí hay una salida, Ah, a verla, al haberlo, a verlo, ah, ¿es todo? Aquí hay un centro de pelea, como que, a ver, ¿dónde está el criminal? No hay nada, vamos, a verlo, ah, por acá, por acá, Ah, que le he hecho, vos te hay que regresar, y entre ahí, y por aquí, por acá, no hay, Espera, 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 se me ha olvidado, ah, ¿cuál era? No, ya no me acuerdo, ah, sí, 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 vamos por acá, Mmm, ya entramos aquí, ya entramos, ¿entramos acá? Oh, ok, ah, Compadre, compadre, despierta, Ya hemos cerrado, jajaja, déjame tranquilo, ¿Qué, no ves que estoy durmiendo, guapo? Ay, si quieres, acuéstate aquí conmigo, Para tener menos frío, Ah, no, Ok, vámonos de aquí, Ah, Oh, aquí, ¿Este es otro hotelito? Bienvenido, siéntese, Donde quiera, Eh, Todo, Todo lo que pueda comer, Por dos guiles, Ah, Si la de aquí, La senta, Pues nos sentamos, A ver, Sí, Ah, ¿Qué tienes? ¿Me das una, me das una, Una, dos, tres taquitos, Por favor, De seso, Lengua, Una de, Cada, Uy, Quiero, Quiero unos taquitos de barbacoa, O, O, Unos, Sushi, Gala, Amada, O, Quiero lo del día, Un, Sí, Una, 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 Dame, Dame unas, 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 ¿Sabes qué? Dame una, 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 Una bandeja paisa, Sí, Una bandeja paisa, Un plato del día, Sí, Ahora mismo, Ahora mismo, En esta tienda se paga primero, Son 70 gigas, Ay, No manches, Es bien caro, A ver, No, No como, Tengo hambre, Gracias, Un segundo, Ahí está, Ahí está, Aquí tienes, Aquí tienes, Que aproveches, Sacado del microondas, Del refrigerador, Que aproveches, Ah, Bueno, Mmm, Muy rica, Sabe a, Sabe a, Comida congelada, Está rica, Está rica, Tengo un pinche hambre, Gracias, Aquí tienes un cupón, Para la farmacia, Puedes cambiarlo, Por un elemento allí, No nos quedan cupones, Así que ya nos los damos, Espera la próxima promoción, Si, Si, Vamos a dar un, Un muñeco cabezón, Que se mueve la cabecita, Y vibra, Si, Elemento clave, Cupones de farmacia, Recibido, Oh, Chido, Cuponcito, Y puede ser más barato, Va a comprar las pociones, Aquí ya pasé, La última vez, Ya ni me acuerdo, Si, Ya pasé, Oh, Esta es la farmacia, Esta es la farmacia, Compadre, Ja, Uy, Me asusta, Ey, Pues que no dices algo, Ya que estás aquí, Ahí, Digo, Ahí, Oh, Tienes un cupón, Entonces selecciona cualquier medicamento, Que dices, Desinfectante, Desodorante, Digestivo, Ah, Chinga, Chinga, Desinfectante, Desodorante, Digestivo, Un desodorante, Ok, Como que ya huele a rayas, Así como que, Bueno, Sale cerca de, Aquí tienes, Elemento clave, Desodorante, Recibido, Ok, Si, O que ya me huelen las, Axilas, Y eso, Luego, Las chicas no, Lo ven bien, Ah, Ya estuve aquí, No, Pásale, Pásale, Compadre, Güero, 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 Ah, Para acá no es, De aquí vengo, El sur, Acá, Ah, Vamos a ver, Aquí no he entrado, Pasé, Pasé, Pero me regrese, Creo, Buenas, Buenas, La posada de la abeja, Es un club privado, Solo está abierto, A miembros, Oh, Ok, La chica, Ok, Vámonos de aquí, Te veo, No, No hay nada, Vámonos, Que la canción, Ok, Ah, Pero si vengo del sur, ¿Por qué, Por qué, Aquí entré, Ah, Es el hotel, Vamos a ver, Señorita, Serán 10 guilds por noche, Alujarme, No alujarme, Me alujo, No me alujo, Mejor me alejo, No alujarme, Tu de Norte, Vuelva a visitarnos, Vichy BJ Caño, Ok, Vamos para abajo, Vamos a ver, Que onda, Ah, ¿Sabes qué? Ay, Ay, Aquí está, Listo, Vamos, 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 Ah, Que la chica, Por aquí, Por aquí, Por aquí, Por aquí, Vamos a ver al sur, Si de aquí venimos, Vamos, Si, No, Aquí estaba, Ah, ¿Qué tengo que, Ah, Supongo que hay que ir a dormir, Ah, Ok, Ah, Vamos a dormir, Vamos a dormir, Y vemos que, Ah, Esto ya me dio sueño, Si, Ah, Un día, Muy pesado, Si, Muchísimas gracias, Por favor, Regresa cuando quieras, Y comas dinero, Ok, Ah, ¿Qué fue lo que pasó? Solo dormí, Ya debió haber vencido, ¿No? Niño, ¿No están maravillosos los gatos, Pokémon? Esto es un poco grande, Ok, Debe haber una, No, Pero no, Ok, Ya estoy por aquí, ¿Qué tengo que hacer? Ya estuve aquí, Ya estuve acá, Ya estuve en el gimnasio, Ya estuve aquí, ¿Ya entré aquí? Pues si, Este es el de las armas, No hay salida, Hasta arriba, Ah, ¿Aquí? Ok, Pero, Aquí no hay, Es un callejón sin salida, Ah, A verlo, Me lleva, El único que me da, Es para acá, Voy a entrar, Esta es la mansión de Don Corneo, Tiene mucha influencia aquí, En el mercado muro, Mira el don, El don no está interesado en hombres, Así que vete al, Al chamuco, A checar a su flauzer, Órale, Ok, Ok, Uh, 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 para acá creo que aquí aquí el de ropa ah ah señora de empujes de perro muy duros apachuradito ah bienvenido tomes el tiempo que necesite creo si no me equivoco debo disfrazarme de mujer pero 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 donde como la hago ojo espera 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 no 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 creo que es este wey creo que es este wey oye chica apuesto a que tienes ahí una muchacha bien guapotototona bien apachurrable llévala a la mansión de do y ganarás buena pasta o sea buena lana o sea no pasta de dientes no seas wey la mansión de do no 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 noize de pinchado Eso es todo, cabrones.